Regreso con Rafael Santander, nuestro psicólogo queridísimo, que nos está invitando para que mañana a las 8 de la noche estemos en una conferencia que va a ser muy interesante. Ser feliz, mentes fuertes, contra viento y marea. Y mira, que decirlo en este momento, Rafa, por algo estás aquí, yo no creo en las coincidencias, por algo estás aquí en este momento y nos vas a decir que sí se puede. Sí, por supuesto. Fíjate que la psicología cognitiva, le hemos hablado muchas veces, o del pensamiento, nos enseña que todo pasa por la mente y que nuestras emociones vienen mediatizadas por eso, por lo que pensamos, por nuestro diálogo interno. Pensemos que la adversidad en realidad estará siempre alrededor de nuestra vida, de una manera u otra. Todos en algún momento de nuestra vida estaremos enfermos a punto de morir y moriremos. Es la realidad. Pero existen muchas maneras de orientarse enfrente a eso. Y la más positiva, la más fuerza, además, es la de pensar, ok, yo, preguntarse, ¿yo aún puedo hacer cosas valiosas por mí y por los demás? ¿Vale? En la medida en que puedo hacerlas y las hagas, yo voy a obtener una gratificación, me voy a sentir bien, voy a hacer cosas valiosas y positivas. Bueno, pues recuerda que muchas veces nosotros hemos hablado de Stephen Hawking, nuestro gran modelo de fortaleza emocional. Stephen Hawking desde hace, el científico en silla de ruedas, desde hace más de 40 años, no puede moverse ni hablar. Su adversidad se llama esclerosis lateral amiotrófica. Cada año está a punto de morir, pero milagrosamente sale de esa. Y fíjate, él dice que su adversidad no es una gran adversidad. Porque mientras él pueda hacer cosas valiosas y las ha hecho y las hace en su vida, él va a ser feliz. Bueno, pues aquí podríamos tener un mensaje ahora de Stephen Hawking, si lo tuviésemos aquí, y nos diría, ok, tenéis brazos, tenéis piernas, todo aquel que puede estar contento. Porque podemos seguir haciendo cosas valiosas por nosotros y por los demás.